Música Hemos tenido mucha respuesta, muchas visitas, sobre todo el día sábado tuvimos alrededor de 32 mil visitantes Este alumín ya tuvimos un poquito menos, alrededor de 24 mil, pero esperamos mayor afluencia ahora para el fin de semana de semana salta Sí, ayer se reportó un incidente, un cortocircuito, pero pues bueno, eso fue ya de ahí en las instalaciones eléctricas, se compuso de manera rápida y pues todo estuvo bien Bueno, esperamos mayor afluencia tanto de turismo local como ahora sí que visitantes de otras localidades y estados Esperamos que sea mayor para este jueves que empezamos, como bien dije, semana salta y pues la seguridad ahí va a estar para todos Estamos bien, contamos con bastantes elementos de seguridad, también el apoyo de tanto Cruz Roja, Cruz Ámbar, la protección civil Están ahí todos para resguardar la coordinación de la entrada y la salida de las personas De privada tenemos alrededor de 400 y entre los apoyos y todo lo demás son cerca de 700 elementos Pues una gran derrama económica, buen número esto ya no se habla porque hasta que cerremos ahora sí vamos a ver qué tanto fue lo que hubo Pero sí se espera bastante tanto para lo que hay en la feria como los comercios locales Creo que influye mucho a veces la cartelera que se presenta en el trato del pueblo Pero el tipo de artista que se presente pues es el que llama la atención Como por ejemplo Paquita la del barrio, verdad, que ahí hubo un lleno bastante considerable Así como también en el Palenque con Julián Álvarez Entonces pues esos artistas pues siempre van a atraer a mucha gente, verdad Y eso pues ayuda a que haya bastante afluencia en la feria Sí, bueno, aquí hay una cuestión, realmente quien debe de hacer el trabajo en cierta manera es el comité Nosotros como parte de la comisión de la expoferia somos los vigilantes Somos los que representamos al cabildo para vigilar que las cosas pues se hagan bien Y al final del evento pues pedir cuentas para presentarlas al cabildo Esa es nuestra función como regidores responsables y encargados de la comisión de la expoferia Pues se tuvo que contratar bastantes elementos para poder cubrir y proteger Y que la gente tuviera la seguridad, la tranquilidad que iba a haber la seguridad adecuada Hay un poco más de 400 elementos ahí entre todas las corporaciones Entonces aparte privados que están ahí al pendiente de cualquier situación Así como cámaras, verdad, instaladas al interior de la expoferia Precisamente para darle la tranquilidad y la seguridad a los visitantes Bueno, a través del C4 es que se están monitoreando Hay cinco cámaras que están en diferentes puntos de ahí de las instalaciones Y este, entonces se monitorean y ahí pues estamos muy al pendiente Aparte de los recorridos constantes que hace el personal de vigilancia Tanto de las corporaciones como el contratado por el mismo comité Nos visiten, va a estar la seguridad, ya saben Hay unos pequeños filtros para la entrada Pero con tener paciencia todos entramos Hay que pasar a recoger el boleto Porque para llevar un control de cuántos visitantes son los que entran a la feria La cartelera está muy buena y pues esperamos ahora sí que la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!